¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Bueno chicos, ya lo habéis visto Nos encierran otra vez a tomar por saco Otra vez Otra vez no vamos a poder salir del municipio Así que Vamos a aprovechar El último día, Día de Reyes Como regalito de Reyes Y una tiradita larga Para variar Así que nada, vamos al Puy Cresos arriba A la cima total No al Santuari Sino más para arriba Saldrá unos mil positivos Y unos 45 kilómetros más o menos Y vamos haciéndolo Con mucha moderación Con mucha tranquilidad 5.45 El kilómetro aproximadamente ¿Vale? Y así Vamos muy conservados Ayer descanse Y el día anterior hice 48 Entonces Pues hemos hecho eso Entrenamos Otro día descansamos Y hoy volvemos a entrenar Ahí Bueno Que el sol Y si el sol toca la pantalla de la GoPro Se cruje Se cruje La imagen no se ve bien Venga, vamos a A explicar un poquillo Que llevo yo Para entre 40 y 50 kilómetros Es multiplicar 40 kilómetros 4 orejones 50 kilómetros 5 orejones No hay más historia Es sencillo ¿Vale? De los grandes Si usáis de los pequeños Tendréis que usar 2 2 orejones Para cada 10 kilómetros Yo como llevo los grandes Uno para cada 10 Y son así A ver Aquí tenéis Un orejoncito Normal Bueno Este es de los grandes ¿Vale? Los otros son un poco más pequeños Este es de los grandes Esto es uno a la hora Te lo tomas Más o menos Cada 20 minutos 25 minutos ¿Vale? Dicen Me faltan 20 minutos Porque luego cogemos con pan ¿Vale? Entonces a la hora Tú te coges un orejón doble Dos de los otros O uno de estos grandes Y Una rebanada de pan bimbo No una rebanada Bueno Ahora lo explico Son 3 rebanadas Para 50 kilómetros 45 Para 40 Llega justillo Con 2 Más o menos ¿Vale? Y son nada Rebanadas de pan bimbo Corriente y moliente Sin nada Sin absolutamente nada ¿Vale? Lo bueno No llevas film No tienes que desenvolverlo Es muy rápido Es rapidísimo Para comerlo No mancha Se te queda de un día para otro Es lo que no gastes Se te queda duro Pero no mancha Entonces es fantástico ¿Vale? Es lo mejor que yo he encontrado De momento Para practicidad Lo mejor Ya digo Lo metes aquí Y le vas pegando pellizcos Pegas un pellizco Un bocado ¡Pum! Y te lo entras Ya está Entonces es muy rápido No tienes que parar No tienes que abrir Para desenvolver No tienes que llevar 4 o 5 trocitos Sueltos Que es lo que hacíamos antes ¿Vos acordáis? ¿No? 4 o 5 filtro transparente Y llevar bolitas ¿No? De sanguí Lo que sea Eso ya Hemos pasado al siguiente tema Más minimalista ¿No? Y ya está De luego Disotónica Para 45 Que va a ser Pero si llevo Para 48 Llevo lo mismo Es un poquito Disotónica Que esto es de 350 Pues aquí irá 250 Un cuarto de litro 250 ml Más o menos Disotónica ¿Vale? De la que me hago yo Que ya lleva un poquito De sales Y Yo por eso No tomo nunca sales Nunca he tomado sales Nunca jamás Sí que para las carreras Para las ultras Llevo sales aparte Pero hechas por mí Bicarbonato y sal No En un bote No las compro Las pastillas de sal Y Luego de agua Pues un poco menos 200 Un vaso de agua Más o menos Con esto Ahora en este tiempo Que estamos a 5 o 6 grados Perfecto Si gastas poco Y llevas un ritmo flojo También hay que decirlo Claro Si va a un ritmo fuerte Gastaríamos más Si tomáramos geles Pues a lo mejor Tomáramos muchos geles Habría que incrementar Un poco más el agua Pero bueno Como no llevamos geles Ni llevamos nada de eso Pues No No tendré que estar mucha agua Y ya está Con eso hacemos todo No hay mucha más historia Ritmo Pues mira Ahora creo que estaba Lo he detenido ahora Para grabar A ver si me dice el ritmo Al que Mira A 5.36 Es lo que estaba robando ahora A 5.36 Estaba robando de media He dicho 5.45 Es un poco Un poco Una mezcla Entre camino de ida Camino de vuelta Depende si va os tirando Más para arriba Más para abajo 5.45 3 Que marcaba 4.36 Bueno Más o menos Y ahora ya empezamos A seguir al lado del río Y como el río es Lógicamente Va bajando para allá Pues para arriba Hay pendiente No es mucha Es poquita Pero a lo mejor Es como un 1 Todo el rato Un 1% Un 1% Todo el rato Hasta que luego Ya inclinamos para arriba Ya empiezan las fuertes Pero la primera parte Es como una subida Muy suavecita De un 1% Que casi no se nota Pero que sí que se nota En el ritmo O sea tú notas Que en el ritmo Vas más despacio Y luego a la vuelta Te ayuda Me ha gustado Un poco más rápido ¿Vale? Así que venga Vamos a seguir Y ya está tío Nos van a dejar fritos Nos van a dejar fritos Ahora empiezan Con el confinamiento De municipio Pero lo mismo En una semana o dos Nos encierran ya Dentro de casa O sea que Hay que aprovechar Estos días Que tenemos Que podemos salir A la calle real Porque Esto se va a acabar Me parece Qué triste Empieza a estar esto Tíos Parque este De Yisabun Fijaros Estamos solos Cuatro palomas Empieza a hacer frío Y no sé Hoy en teoría Es festivo El día 6 Está cerrado Creo todo Como no sea Bueno es verdad Que hay centros Que abren los domingos No pero es festivo No es domingo Lo mismo la gente Está cargando Porque Los serranos En el municipio No puedes salir De tu pueblo Mi pueblo Tiene como Diez mil habitantes O sea Imaginaos lo pequeñajo Que es una caquilla De pequeño Solo hay un supermercado Carísimo Y eso es lo que vamos a tener En los próximos meses Para comprar Eso es lo que vamos a tener O sea Imaginaros Cómo viene la situación Nos van a reventar Es la palabra Nos van a reventar Bueno pues Vamos Cruzar al Tenas Río Tenas Este Cuando hay muchas lluvias Por aquí pasa el agua Por arriba Y entonces hay que dar Un rodeo por otro lado Por si no Tienes que entrar Ahí Una buena cantidad de agua Con los pies Entonces hay que dar Un rodeo por el pueblo Por otro lado Cuando hubieran Hace poco lluvias Había que hacerlo Y ojo Que duraron Duró el río Pasando por encima De ese puente Casi una semana Después de las lluvias De tanto que llovió Casi una semana Estuvo pasando el río Por encima del puente De todo lo que iba Recogiendo agua Se me tiene El caudal muy alto No lo escucháis Lo siento Pero la música Es una caña Es una caña No sé si lo oí La verdad Porque estos auriculares Como son Como son intraurales No es lo mismo Que los otros Aquí prácticamente No oiré nada Pues esta música Es una caña Nenes Yo es lo que me anima Para 5 horas Como te metes 5 horas Solo oyendo tus pasos Hombre Pues yo prefiero Llevar un poco de música A mi me anima Bueno Vamos a hacer un baño ¿Tendré sitio suficiente? ¿Tendré sitio suficiente Para hacer un baño? ¿Eh? Yo creo que sí, ¿no? Vamos a hacer un baño Seguimos Venga Os voy a enseñar A dónde tenemos que ir Mira El santuario Está allí Donde veis A ver A ver Esto es la señal Bueno Allí Ahí hay un piquito Ahí como una torrecita Esa torrecita Es que no No se aprecia prácticamente Hay un Con un poste de la luz Con un Bueno, está por ahí ¿Vale? Ahí hay una torrecita Eso es el santuario Y arriba Ahí está la torre del vigía Ahí es donde vamos La torre del vigía Ese es el punto realmente Ese es el El pico está ahí Subiendo el cortafuegos Pero no vamos a ir por el cortafuego Vamos a ir por la técnica Que es más guapa Que el cortafuego El cortafuego está muy inclinado Muy corto Vamos a dar un poco de rodillo Y vamos por la técnica de piedras Que está guapísima No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, ya casi estamos arriba. Unos veintitrés, creo, agarro lo mío, a ver si me cambio la pantalla. Esta ya está guapa, ¿eh? Esta para bajar y matarte ya te vale. Esto piedra, muy guapa y muy peligrosa. Con agua, madre mía. Mira, aquí he bajado unos palientes. Vamos a dejarlos que... Esto es delicado. Venga, tíos. Soy muy pro, soy muy pro. Soy muy pro. Te gustavo. Estos son buenos, ¿eh? No son tonterías. Venga, vamos para arriba. Ya estamos arriba, ¿eh? Ya estamos en la torre. ¿Qué os parece esto? ¿Qué os parece esto? Estoy quedándome con la mano congelada. ¿Eh? Todos los ingles por allí. San Miguel del Fay para allá. La Mola, un poco más para allá, todo por allí. Montsen, a ver si lo veo. Tiene que estar allí detrás. Está por allí el Montsen. Y allí la parte del mar, la marina, todo aquello, la parte del mar para allá. ¿Vale? Venga, vamos a acabar de subir. Aquí hace frío, ¿eh? Las manos... ¡Buah! Como solo llevo un guante, en la otra no llevo. Aquí es la que llevo en la cámara. Aquí tenemos ochocientos cincuenta y cuatro. Bueno, ahora, ochocientos cincuenta y cuatro positivos. A ver... Que ahora cambie y lo veamos. A ver si ahí se ve. ¡Venga, nene! Se ha pausado. No se ha pausado. Me está descontando media el cabronazo. Espera. Ahora... El cabronazo me está descontando media. Me espera. A ver si se detiene ahora. Mira. Dos horas treinta y nueve. Eh... Ahora cambiará. Dos horas treinta y nueve. Veintitrés coma ochenta y cinco. Veinticuatro kilómetros. Casi. Sí. A seis cuarenta y una de ritmo. Estaba a seis cuarenta, pero como me he parado aquí a grabar y no lo he pausado, pues... Ya he perdido un segundo y medio en un momento. A seis cuarenta. Bueno, está muy bien. A seis cuarenta. Efectivamente lo que busco es sacar la media de... O sea, de estos entrenos de unos cuarenta y cinco. Vamos a poner cuarenta y cinco kilómetros. Sacarlo a seis treinta. Entonces voy sobrado. O sea, me quedan diez segundos solo que bajar. O sea, en dos horas que me quedan de vuelta, dos horas y algo, son veinticuatro... Uff. Me quedará... No sé. Dos horas diez. No sé. Dos horas. De vuelta. Y hay algo de positivos también. No mucho, pero hay algo. Eh... Solo tengo que bajar la media diez segundos. O sea, está tirado. Voy tranquilamente, sin destrozar piernas, sin lesionar, sin nada. Conservando muchas articulaciones. Y me sale al final a seis treinta la sesión y voy de sobra. Ya está. Me conformo con eso. Seis treinta de media sesión. Fantástico. Lo tengo calculado. Ni me lesiono. Puedo al día siguiente... No, pero al siguiente. Es decir, descanso un día. Al día siguiente puedo repetirlo sin problema. El cuerpo se ha recuperado. El corazón se ha recuperado. Las piernas van bien. ¿Qué más quieres? Bueno, pues... Con esta puesta de sol... Tristemente, nos despedimos. Hasta... Vete a saber. Creo aquí que tengo algo de luz. Bueno, pues... Vamos corriendo. Vamos corriendo. Bueno, no lo veis. Da igual. Ahora... Vamos a seis veintiuno de media. Es decir, que llevo recuperado nueve segundos sobre el propósito de hacerlo a seis treinta. O sea que ahora me puedo tocar... Puedo ir tranquilo. Me toca una subida un poco de la muerte. Ahora fuerte. Y puedo hacerla más tranquilo. Porque voy a seis veintiuno. De media. Y me puedo permitir hasta seis treinta. Así que puedo tomarla con tranquilidad. Me quedan tres, cuatro kilómetros para casa. Luego me queda otra subida. Pero un poco más pequeña. Así que venga. Paciencia y ir haciendo. Y hace frío que flipas. Uno o dos grados. Más de uno o dos grados no creo que haga. Alguien. Vamos a ver. Vamos a ver. 954 positivos. 42 kilómetros llevamos. Maratón. Maratón. 950. Ahora os digo la media. Estamos llegando arriba de la subida mala. aquí ya suaviza esto ya es otro respiro así 23 o sea, solo hemos perdido dos segundos de media fantástico qué bien tío, súper tranquilo la última parte me la he tomado con súper calma bueno vamos a ver si esto va marcándonos que ya estamos ahora está la pendiente está la pendiente a 6,23 45,35 ya se ha pagado bueno, y 1.015 positivos 1.015 positivos, vale pues nada esto ha sido la fiesta de hoy autorregalo de reyes 46k casi 1.015 positivos regalo de reyes que guay ángel bueno, pues ya está hemos cumplido tranquilito a 6,23 que es lo importante tengo que sacar las 6,30 y sin complicarnos demasiado la vida sin agobiarnos 7 segundos más rápida que más quieres así que venga chicos aquí lo dejamos hasta la próxima me ha sobrado un poquito de agua bueno, de igual no lo saco para entretener un poquito de agua isotónica isotónica prácticamente este último sorbo lo ha acabado isotónica la voy a parar esto ya está que si no me baja la media pues eso me ha sobrado un poco de pan muy poco pero a ver mira aquí hay un poco de luz me ha sobrado este trozo de pan se aprecia ¿vale? y de orejones unas 5 horas más o menos no sé ahora lo que ha tardado exactamente pero 5 horas me ha parecido escasas creo que 5 horas escasas y de orejones me parece que me hay sobrado estoy con el guante uno a uno uno tengo aquí uno tengo aquí no me he tenido que poner la chaqueta que la llevo aquí y lo bueno además esto que si no no se ve nada con la sombra de la gorra no se ve nada eee iba a decir algo se me ha olvidado bueno eso me ha sobrado un orejón y ¿qué es lo que iba a decir? ah eso que no me tengo que poner ni la chaqueta ni la chaqueta había un tramo había un tramo que hay una vaguada aquí en un puente que se me quedaban pegadas las bambas se me quedaban pegadas a la acera porque ya estaba congelado entonces se hace pegajosa la acera solo en un tramo aquí no aquí debe dar un poco mejor el aire y todavía aquí no helado hasta más tarde no helará pero había tramos que ya o sea que estaremos dos graditos o algo así pero es que yo me acostumbro y cada vez tengo como bueno lo voy llevando mejor ya está llevo ya digo la chaqueta aquí llevo un bug especial ahí gordo pero por si las moscas si la cosa se complica mucho me lo puedo decir si no nada si venga un abrazo a todos seguimos en abajo tíos lo que se pueda hacer venga hasta luego teo teo teo